Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Nos encontramos en el monumento de Atocha. La verdad es que hacía mucho tiempo que no hacíamos exteriores. Aprovechando que hemos venido por aquí, nos hemos acercado al monumento en homenaje a las víctimas del 11M. Del atentado en España. El atentado que mató a muchas personas. Un atentado atribuido a grupos islamistas, pero que no quedó del todo cerrado. Hay muchas cosas extrañas de las cuales no se ha hablado. O alguna se ha ocultado. El monumento es bastante extraño. Es oscuro, poco iluminado. En la parte inferior del mismo, como se puede ver, es bastante... Como una especie de hangar vacío. Como una especie de... Océano azul. En la parte de aquí, vemos la vidriera. La vidriera que enfoca a la parte exterior de la estación. Con la que se puede ver a través de ella el interior del monumento y se puede ver también la estación. Han utilizado unos curiosos cristales labrados de manera misteriosa. Con ondas. Como si fuera una especie de salto interdimensional. Como que estuviéramos en otra realidad. Entráramos en otro mundo. Un tanto extraño. Se puede ver claramente la forma andulante que han adoptado. Como cuando lanzamos una piedra al agua. Pero vamos a observar el monumento desde la parte inferior. Esta es la parte inferior del monumento. Un monumento que, a modo de chimenea, asciende a la parte superior, a la superficie de la estación. En él están escritos todos los nombres de las víctimas con un pequeño eslogan. Recordando el sufrimiento y lo que ocurrió. Nuevamente aparece una extraña configuración similar a un salto interdimensional. Como que accediésemos a una especie de cielo o una frontera entre lo que pudiésemos denominar este mundo y el siguiente. Muy extraño. Sinceramente desconozco las causas de por qué utilizaron esta configuración tan misteriosa. Lo cierto es que aquí está. Es como una ascensión. Otro dato adicional es que el monumento tiene exactamente 11 metros de altura. Y desde esta parte inferior recuerda vagamente lo que se identifica como la llama eterna. Como ese movimiento ondulante que producen las llamas eternas. Se puede ver desde aquí, si se enfoca concretamente en la vertical. La eternal flame. Un símbolo milenariamente utilizado en todos aquellos sitios donde la hermandad ha obrado y ha ejecutado sus trabajos. El monumento de Kennedy, el asesinato de Lady Di y otros tantos. Es todo muy extraño. Es como que nos encontrásemos dentro de otra realidad. En fin, sin más desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. ¿Me vale? Sí.